agrupación musical venezuela en power presenta arroba el mar y rc participando en hype open my semana 156 con esta canción de scarlett linares mi propiedad privada es un extremo son celos extremos todo lo que dice la ley espero les guste para que sepan todas a quien tú perteneces un sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada para que sepan todas a quien tú perteneces un sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todas respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiere que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío mi propiedad privada que verte solo mío mi propiedad privada te estoy pillando pícaro eres solo mío mira te vengo vigilando para que sepan todas a quien tú perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada para que sepan todas a quien tú perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todas respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiere que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío mi propiedad privada que verte solo mío mi propiedad privada para 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 que verte solo mío mi propiedad privada Gracias.